Yo para mí lo único que ha hecho el VAR aquí es hacer justicia, porque la falta existe. Es verdad que con la lupa se ve mejor, con la lupa parece una barbaridad, pero si la ves ya en directo, la falta existe, el árbitro, bueno, pues no la aprecia, porque no se aprecia todo y en el arbitraje es difícil apreciar en el momento cada cosa que pasa, pero el VAR lo que ha hecho aquí es justicia. Y cuando, más allá de la intervención del VAR, que tiene que estar protocolarizada, yo creo que cuando se hace justicia está bien aplicado. Es decir, si hay falta y no debe ser gol, porque hay falta en la misma acción del gol, por lo tanto tiene que ser sancionado. Si eso se hace a través del VAR, magnífico el VAR. Si eso se hace a través del árbitro al peritar la acción, estupendo también, pero siempre que se haga justicia y que de alguna forma sea lo más justo posible, me parece todo bien.